María está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Su amor está pasando por aquí Su amor está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Su luz está pasando por aquí Su luz está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va 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 Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va La alegría viene, la tristeza va La alegría viene, la tristeza va Gracias.